¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! La catedral, el palacio, el puente bello... ¡Impresionante! ¡Y lo mejor! Me ha caído esto por resultada, así que nos vamos antes de que nos echen... ...pero merece la pena... Habíamos estado ya tres veces más en Florencia y nunca habíamos visto esta fija de Florencia... ...y ahora vamos... Esta es la recepción del hotel, ahora os enseñaremos la salida que antes... ...no hemos podido acabar entrando... ...es un poco mejor que los hostales a los que solemos ir... ...y aquí estamos... ...en un mercadillo de Vigo de Florencia... ...y este es el hotel... ...aquí es donde tenéis que ir... ...y arriba... ...es donde está la... ...y arriba... ...que no te gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! Gracias por ver el video